Y vamos a ver. Vale, buenas tardes, holas y bienvenidos a todos a este nuevo webinar de KeepCoding. Para quienes ya sean de la casa, bienvenidos nuevamente. Y aquellos que nos estén conociendo hoy, les quiero contar que KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología, y llevamos impartiendo formación desde el año 2012. Y semana a semana habrán podido ver en nuestras redes sociales que venimos organizando esta serie de webinars, que son webinars de todo tipo, de todo tema. El día de hoy vamos a ver cómo la experiencia de usuario puede ayudar a nuestro proyecto a conseguir una mayor relevancia. Para ello hemos invitado a Dani Soler, que es el creador del nuevo curso de UX que estaremos presentando estos días en KeepCoding. Dani lleva más de 20 años trabajando, tiene experiencia en el sector digital, comunicación online, ha trabajado para multinacionales, agencias de comunicación, publicidad y marketing digital. Le voy a dar paso a él y posteriormente los últimos 10 o 15 minutitos del webinar los vamos a dejar habilitados para que puedan hacer preguntas en el chat de aquello que les haya quedado alguna duda. Dani, cuando quieras. Muy bien, pues hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Estoy muy contento de estar aquí en este webinar con KeepCoding. Gracias, Jessica. Sin obstinación vamos a hacer la obligada presentación. Me llamo Dani Soler, como bien decía Jessica, siempre hago yo la broma que no me gusta decir los años que llevo trabajando porque llega un punto en la vida en el que te das cuenta que llevas más años trabajando que no trabajando y eso te causa una crisis. Pero después del spoiler que ha dicho Jessica, no, yo lo iba a decir, llevo unas 22 años trabajando de los cuales aproximadamente, entre 12 y 14 no lo he contado, estoy trabajando como freelance para agencias de comunicación, para proyectos propios, mucho tipo de clientela. Yo me defino como diseñador gráfico orientado a la comunicación digital porque nací, digamos, como profesional cuando había los modems, no sé si esto es como, a veces me pasa que es como cuando le hablas a alguien a una cinta UHS o de cassette, cuando había los modems esos de 14.400 que había unos ruidos cuando te conectabas y tal, empecé haciendo webs muy básicas, de ahí me tiré a unos años de formación un poco más de offline y volví al digital e hice mucho CD interactivo, mucho web promocional, web de agencia en Flash, por lo que también gané en temas de animación, en tema de motion graphics, etc. Y ya sabéis cómo va eso, es renovarse o morir y hemos ido durante estos 22 años haciendo cosas, ahora estoy, como os decía, freelance, mi marca comercial es Interface, que es una mezcla entre tinta y pixel, digamos, y nada, ahora muy centrado en tanto en UI, en User Interface, como en UX, experiencia de usuario. Y aparte de eso, soy profesor en Deep Coding en el Full Stack Mobile Bootcamp, como profesor de diseño de estas disciplinas que os comentaba. Bien, dejemos de hablar de mí y vamos a lo prometido. 10 errores vamos a hacer, no es un ranking, pero vamos a hacerlo como si fuera un programa de esos, ¿os acordáis? De música de número 10, número 9. Vamos primero con el 0. El 0. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Seguramente hay errores de UX más importantes. Seguramente esos errores de UX son tan importantes como para dedicarle una hora, hora y media, dos horas a cada uno. Tampoco estamos aquí para hacer un repaso a lo que podemos sacar a un googleo directamente poniendo 10 errores comunes de UX, ¿vale? Así que si vemos algo que, bueno, priorizaríamos respecto a otras, es porque también me parece interesante el concepto de webinar, me parece interesante como para reflexionar sobre ciertos datos. Me gusta más no enfocarlo como una clase, sino que nos demos cuenta de ciertas cosas y a partir de ahí podamos reflexionar sobre ellas. Ok. Primera, número 1. La más importante, la más básica. Parece muy tonta, pero a veces el UX se basa en cosas que a veces nos parecen muy evidentes, pero hace falta que alguien venga y te lo recuerde. Tú no eres el usuario. Eso a mí me ha pasado cantidad de veces, de verdad. O sea, en eso me he equivocado muchísimas veces durante mi carrera. Yo creo que es el mejor o el mayor fail que podemos hacer. Tendemos, ya sea en un entorno laboral, ya sea cuando nos estamos formando y queremos empezar a trabajar. Yo siempre digo que cuando no hay trabajo, yo como freelance o cuando alguien me preguntan cuándo se está formando, se produce eso de no tengo experiencia, ¿cómo puedo tener experiencia si nadie me contrata? Y es como un bucle eterno, ¿no? Y siempre digo, invéntate clientes, invéntate proyectos, empieza a trabajar, habla con tus contactos. Yo, por ejemplo, a veces hago proyectos de colegas, de colaboradores, desarrolladores. Oye, me apetecería hacer esto. Oye, me parece interesante. Vamos a por ello, ¿no? Y eso lleva a que tanto colaboradores, amigos, porque a veces te dan una idea, a veces te proponen un proyecto, jefes, equipos de trabajo. Son muy comunes las frases. He tenido una idea que pienso que podría funcionar. Seguro que esto lo peta o un producto así a mí me gustaría. Seguro que lo habéis oído y seguro que os sentéis identificados. Yo esto lo he dicho muchas veces. Como os digo, de los errores se aprende. Yo este error lo he cometido muchísimas veces. Cuando decimos un producto así a mí me gustaría, estamos asumiendo que la gente no sabe lo que quiere. Lo sé yo. Lo sé yo. ¿Qué pasa esto? Alguien que se haya leído la biografía de Steve Jobs os puede tener muy claro. De hecho, os podéis encontrar, os he encontrado clientes que siguen a rajatabla de eso. Pero yo no soy vosotros, yo no soy Steve Jobs. Entonces, a menos que seamos una mente pensante como alguien que es capaz de saber eso, lo que tenemos que plantearnos es ser humildes y decir, bueno, tal vez sí, tal vez no. Hay un punto en la innovación, hay un punto de proponer cosas que el usuario a veces no se ha planteado. Pero normalmente sí que en el fondo sabe lo que compra y lo que usa. Y si no lo sabe, él es el que lo compra y el que lo usa. No nosotros. Nosotros somos una personita que estamos haciendo un trabajo. Entonces, si comparamos nosotros a que la izquierda nos tenemos a yo, voy a hablar en primera persona, a la derecha tenemos nuestro, llámale audiencia, llámale mercado, llámale visitas, llámale compradores, llámale como tú quieras. Al final estamos cometiendo un error porque si yo hago un proyecto de mi idea pensando en cómo me gustaría a mí, yo lo que me tengo que centrar es cómo tiene que ser mi trabajo al respecto de este proyecto. Pero yo lo que tengo que pensar es que realmente quien me lo va a comprar o quien lo va a utilizar va a ser tu audiencia, tu público. Tienes que saber qué tipo de audiencia te diriges. Tienes que valorar qué son tus visitas y qué son tus ventas. O sea, no puedes pensar yo tengo una idea, ¿qué? ¿Vale? Porque tu hago sitio web debe ser un montón de cosas. Tiene que ser útil, tiene que ser deseable, tiene que ser accesible, tiene que ser creíble, tiene que ser encontrable, tiene que ser utilizable y tiene que ser valioso. Tiene que tener un montón de cosas, ¿vale? Nos tenemos que plantear, tenemos que salir de nosotros mismos, extrapolar, mirarnos con distancia las cosas, ¿sabéis? Cuando tenéis algún problema, siempre alguien que os aconseja bien dice, oye, te lo tienes que mirar con distancia, ¿no? Entonces tenemos que ponernos en la piel de otras personas. Tenemos que preguntarnos de qué trata nuestra app o web. Tenemos que pensar a qué público va dirigido. Tenemos que preguntarnos, todo este público, esta audiencia, qué es lo que necesita. O sea, ¿cómo valoraría el cambio que aportamos respecto a otras soluciones, no? Se trata de pensar en tu usuario. Y se trata de pensar en el máximo número de tus usuarios. No en ti, ¿vale? Porque en el fondo es una forma, y lo reconozco y soy el primero que digo, que lo he hecho, es una forma de egoísmo. De egocentrismo, más bien, que no de egoísmo. ¿Qué pasa? La comunicación humana y, por ende, todo tipo de comunicación, todo tipo de cualquier cosa en este mundo, incluye nuestro trabajo, se basan en dos cosas muy básicas. El emisor y el receptor. Si el emisor no lo explica bien, el receptor no lo entiende bien. Si el receptor no lo entiende bien, nuestro trabajo no sirve para nada. No sé si os ha pasado nunca que le intentas explicar algo a alguien, en cualquier ámbito de la vida, y dices, es que no lo entiende, es que no lo entiende. Bueno, es que a veces, muy bien, pueden no querer entenderlo, ¿no? Pero hay que ser humilde y decir, vale, me estoy explicando bien. Yo la semana pasada tuve un proyecto que, llegamos al final del proyecto, lo presenté, y me dijeron, no, pero si esto es de otra manera. Y dije, no, en la primera reunión yo lo expliqué muy claro. Y uno de los presentes en la reunión me dijo, yo no lo había entendido así. Digo, no, no, yo lo expliqué muy claro. En un email saltó otro presente en la reunión y dijo, no, no, es que yo también lo entendí así. Y entonces yo ahí, además, se lo respondí así y le dije, muy bien, no voy a esperar a que una tercera persona diga que no había entendido eso. Soy yo el que me ha explicado mal. ¿Vale? Entonces, os voy a, para ejemplificar un poco esto que estoy contando, ¿no? Vamos a ponernos un poco al lío. Os voy a contar un ejemplo práctico de un proyecto del cual no puedo hablar porque estoy muy atado en cuanto a confidencialidad. Pero más o menos era un proyecto, obviamente digital, era un mígrido entre aplicación y aplicativo web dedicado al sector sanitario, ¿vale? Para instalaciones sanitarias bastante importantes, bastante grandes, con una gestión muy difícil y que a la vez requiere una efectividad absolutamente inmediata. Os he puesto aquí, como no puedo poner capturas del programa, os he puesto la aplicación de salud, ¿no? ¿Qué pasó? A mí me contrató una empresa grande, además muy bien, y me vino con unos wireframes, también se le puede llamar mocaps, que son unos esquemas que nos hacemos nosotros para tener claros cómo son los proyectos. A mí eso me llegó muy desarrollado. A mí, de hecho, solo me pedían el trabajo de UI, que era nosotros ya hemos pensado cómo tiene que ser todo y entonces queremos presentárselo esto al cliente con un look and feel de aplicación ya terminado. Y ahí entras tú, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues empecé a trabajarlo, empecé a trabajarlo, yo hice mi trabajo y se lo presenté a mi cliente que no era el cliente final. Claro, yo asumí una cosa, que la idea del cliente era ok, era buena, que el cliente, todas las reflexiones que había hecho estaban ok, eran buenas, y que la funcionalidad de esta aplicación era ok porque estaba bien, ¿no? Yo asumí eso. Empezamos a diseñar y entonces nos dimos cuenta que el funcionamiento no era óptimo y que el flujo de navegación era mejorable. No se habían, sí que se habían pensado las cosas, pero igual no se había reflexionado bien. Muchas veces el ser humano también necesita algo palpable, algo tangible, ¿no? Para darse cuenta de, mira, es que esto no funciona. Como estamos hablando, si habláramos de una web para nosotros, de una aplicación móvil para un cliente, nos podemos permitir cierto margen de nuevo, ¿no? Siempre están los timings limitados, siempre están los presupuestos cortitos, siempre hay todo este tipo de dificultades. Pero cuando estamos hablando de algo que, ya os digo, es que no puedo hablar, pero depende en vidas, el tiempo de reacción ante una emergencia, que es de lo que se trataba, no era lo óptimo. Con lo que es mal, no sirve absolutamente para nada. ¿Qué hicimos? Dijimos, muy bien, yo en principio mi trabajo era de UI, pero vamos a hablar de UX. ¿Qué hicimos? Utilicemos lo que es un usuario-persona. Esto os lo voy a explicar un poco de pasada. La técnica del usuario-persona es crear a cierto número, cuanto mayor mejor, de personas con sus nombres, con sus apellidos, con sus circunstancias sociales, con sus trabajos, con sus estudios y títulos, con su nivel económico. Y entonces plantearnos, ante nuestra aplicación, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo la gozaría? ¿Estaría contento con estas funcionalidades? Entonces, ¿se daría cuenta la primera de cómo funciona todo? Nosotros aquí teníamos una gran ventaja, que es que el usuario-objetivo de todo este aplicativo era un sector muy concreto, sanitario, en unas instalaciones muy concretas, con lo que dijimos, oye, si tenemos el usuario-persona no nos hace ni falta, o sea, si es que lo tenemos ya creado, vamos a pensar en el día a día de esta persona. Y entonces sacamos, dijimos, a ver, si yo fuera la sanitaria o el sanitario que está en ese momento ante una emergencia necesita que le quitemos trabajo, ¿cómo podemos ordenar todo esto? Entonces, tuvimos una reunión, bueno, estuvimos tal, reordenamos todo, corregimos todo lo que tuvimos que corregir y lo presentamos al cliente. Pero, además, lo presentamos con una serie de dudas que venían a ser un poco como, oye, nosotros hemos pensado que la mejor manera es esta, pero queremos saber vuestro día a día, queremos que esto se adapte absolutamente a vuestras necesidades. Después de esto estudiamos las respuestas y las analizamos, muy bien, de todas estas respuestas, ¿cuántas son coincidentes? Si le hemos preguntado a diez personas y esas diez personas han coincidido en algo, es que ese algo es absolutamente esencial. Pero también puede darse de caso que solo una persona haya hecho una propuesta que sea muy válida. Muchas veces pasa eso, ¿no? De, ay, pues no lo había visto, ¿no? Mejoramos el diseño, el flujo y la funcionalidad y con todo eso conseguimos un tiempo de reacción en una emergencia a nuestro juicio y al juicio del usuario óptimo, ¿vale? Con lo que eso lo tuvimos. Estamos aquí trabajando dos cosas vitales de la UX, que es analizar a los usuarios. Hay muchísimas técnicas que hoy no vamos a hablar de ellas porque no nos daría tiempo, esto sería una locura. Pero luego las estudiamos y las analizamos. Es test de usuario y analizar todo eso. Y con todo eso creas una buena UX. Bien, yendo a lo práctico, todo esto surgió de una reflexión en una reunión al ver el diseño. Pues ahora que lo veo, uff, sí que es verdad que hay cosas que no habíamos pensado. Seguro que os ha pasado en alguna reunión. Ahí va. Pues es verdad. Esto no lo había tenido en cuenta. Pues este caso es cierto que no, que no, que llegamos a esta pantalla y esto no es lógico, que vaya de esta pantalla a la otra, ¿no? Bien, nos damos cuenta que hemos trabajado de más en una fase avanzada en el proyecto, que es cuando ya a mí me había tenido un trabajo hecho. ¿Cómo podemos hacer para trabajar menos? Pues trabajar un poco más antes. Porque trabajar un poco más antes, darle un poco al pedal del freno, esa idea que yo he tenido y me parece genial y me pongo ya a trabajar, que es el gran error, ese es uno que no está en el ranking, pero es importante ponerme ya a trabajar con mi idea, es trabajar mucho más después. Entonces, si trabajamos un poco más antes, planteamos bien las cosas, es trabajar mucho menos después. Punto dos. No bocetar ni analizar. Esto es una cosa que, si me dieran un euro por cada vez que he oído, nada, a mí esto no me hace falta apuntarlo. Yo estoy en la típica reunión de viernes al mediodía, ¿no? Ah, estoy el lunes, me acuerdo. Y el lunes no te acuerdas, ¿no? Es importante siempre, la cabeza humana funciona mucho mejor si tienes algo tangible del arte, con lo que poder trabajar y poder refrescar tus ideas. Este es Fernando Pessoa, es un escritor portugués de Lisboa, no sé si conocéis Lisboa, es precioso. Y seguro que sí habéis hecho una ruta turística por ahí, como famosas, ciertas cafeterías en las que Fernando Pessoa se pasaba las tardes escribiendo en servilletas. En servilletas, sus escritos. Esto es algo que no es inédito de Fernando Pessoa, sino que lo han hecho los grandes escritores de todas las épocas, incluso los escritores más normales. Es que es algo muy importante tener una idea inicial y yo la esbozo de alguna manera, ya sea escrita, ya sea dibujada. Esto. Aquí tenemos, por ejemplo, un manuscrito de Fernando Pessoa. Bien, ahora diréis, Dani, ¿por qué me cuentas esto? Si a mí me interesa el desarrollo de aplicaciones, me interesa el desarrollo de websites, etcétera, etcétera. Ahora lo entenderéis. Todo proyecto nace de una idea y es necesario bocetar, establecer unas fases de evolución, porque yo tengo que tener, una idea tiene que evolucionar y si yo no la veo plasmada, yo no puedo reflexionar sobre ella. Es muy difícil que el cerebro humano pueda pensar sobre una cosa que ya estás pensando en el cerebro. Es mucho más fácil apuntarlo, es mucho más fácil, aunque sea cuatro gravatos, dibujarlo y tenerlo claro. Porque además hay otra cosa muy importante, lo podremos contrastar con más gente. Ya que no todos somos genios, como yo os estaba diciendo. Yo es que pensar con tres cosas distintas del mismo proyecto a la vez se me hacen como muy difícil, ¿no? Pero si lo eres, te doy mi enhorabuena. Os hago una nueva pregunta. ¿Qué es esto? ¿Alguien lo sabe reconocer? Voy a dejar 10 segundos de rigor, porque tenemos muchísimas cosas que dar. Perdón, que se me ha cambiado la diapositiva aquí. ¿Qué es esto? No sé si se os ocurre. Bien, voy a... No, nadie dice nada. Bien, ¿y si evolucionamos esto que no entendemos qué es? Pues esto es una evolución de eso. No sé si ahora empezáis a ver qué es. Voy a seguir con ello. ¿Alguien aquí quiera dar la respuesta? Bien, pues esto es el primer... Es un boceto inicial del Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. Esto por qué os lo digo. Porque todo nace, como decíamos, de una idea inicial. Y yo ese día tengo una idea genial y yo me la apunto. Y a partir de ahí tengo en cuenta, hombre, básicamente el trabajo de arquitecto es muy difícil porque la máxima es que ese edificio no se tiene que caer y matar personas. Entonces hay un montón de esquemas técnicos que se tienen que salir para sacar el edificio final, ¿no? Y habrá muchas cosas que seguramente no serán factibles. Pero vamos evolucionando. Esto sería unos bocetos mucho más evolucionados. Ya incluso podemos ver unas cotas y tal. Aquí tenemos unos bocetos mucho más dibujados. Podemos ver volúmenes. Podemos ver texturas de materiales. Y al final tenemos el acabado final. ¿Por qué me hablas de arquitectura? ¿Por qué me hablas de literatura? Podríamos hablar con todas las disciplinas. Podríamos, por ejemplo, un episodio de Juego de Tronos empieza por un storyboard en el que yo tengo claro cómo tienen que ser las expresiones de los actores, cómo tiene que ser, por ejemplo, vemos en el 328, cómo tendría que ser una guía para la gente que haga CGI, los efectos especiales en 3D. Nos puede dar ideas de iluminación, de vestuario, pero todo nace en un papel. En un papel o si queréis un soporte digital, no pasa nada. De la misma manera que tenemos storiesboards de Star Wars, etcétera, etcétera. Bocetar nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a compartir con los otros y con todo esto, hablando con otra gente, oye, ¿qué piensas? ¿qué tal? No sé qué, puedes estudiar incluso con usuarios como Larillas. Nos ayuda a evolucionar para sacar una idea final. Ejemplos rápidos. La peli de monstruos, sea de Pixar, tiene varios diseños alternativos de Mike Shulley, ¿no? Se llamaba. La idea inicial de Cards giraba sobre que el protagonista era un cochecito pequeño amarillo. No tenía nada que ver el guión, nada que ver. La idea inicial de Wally no existía en los humanos, no aparecían en los humanos. Nos aparecían unos seres etéreos, pero el rol de los humanos, que podríamos ahora decir que es casi la base poética de esa película, no existía en una idea inicial. Las cosas van evolucionando. Nos pasa lo mismo con los increíbles. Esto, primero tenía Edna, el personaje de Edna, tenía que ser alto. Entonces, todo tiene, toda idea tiene un principio y toda idea va evolucionando. No, necesitamos concretar las ideas de nuestro cerebro, necesitamos contrastar las ideas de nuestro cerebro y necesitamos evolucionar esas ideas. Así que esto que parece muy evidente, normalmente no lo hacemos. Y ahí se relaciona mucho con el punto anterior, en el sentido que vamos a perder mucho tiempo si no lo hacemos. Además, es una muy buena idea recopilar toda la información que podamos antes de empezar. Cosa que nos lleva al número tres. No recopilar información ni organizarla. Ahora mismo tenemos muchísimas aplicaciones, desde Trello, Gira, a un nivel más de organización de proyecto, pero tenemos, por ejemplo, aquí aplicaciones que yo muchas veces, si hago proyectos de algo muy local o muy ambiental, me fijo en fotos, cojo texturas de las fotos, cojo gamas de colores, las puedo almacenar en aplicaciones. Tenemos un montón de aplicaciones que nos ayudan a ser organizados. Yo, por ejemplo, esto es, aunque no se ve muy bien, un boceto de web que hice para un alojamiento en Fuerteventura. Pues me cogí fotografías de Fuerteventura y dije, ¿qué me expresa eso? Y a partir de ahí establecí unas tipografías, unas gamas de colores, etcétera, etcétera, para que eso respire Fuerteventura. Yo no quiero la típica web blanquita. Yo estoy expresando, además, que esta casa mola un montón, yo un día tengo que ir, muy chula, propuse eso, ¿no? Todo eso son datos que yo voy recopilando para construir un diseño, para construir un proyecto y que al final esta casa, por ejemplo, el objetivo máximo es que alguien la vea y se sienta como si estuviera ahí, como si estuviera en Fuerteventura. Entonces, yo tengo que recopilar, yo tengo que recabar información, tengo que recolectar ideas, tengo que analizar a los usuarios, tengo que definir el proyecto de alguna manera. Y todo eso, cuando yo lo tengo, puede ser incluso con notas de voz. Hay mucha gente que utiliza notas de voz, pues también hay aplicaciones para ello, sin ningún problema, en activas en nuestros teléfonos. Incluso muchas veces, en UX, una de las técnicas de usuario son las entrevistas con posibles usuarios. Ya sea antes de empezar un proyecto, oye, hay un proyecto que iría de tal, ¿cómo te gustaría que fuera? O en medio del proyecto, mira, tenemos todo esto navegada por este proyecto, a ver cómo lo haces y entonces nos damos cuenta si la navegación es más fácil, si es más difícil, etcétera, etcétera. Así que la idea es tener junto con los bocetos un momento en el que lo podamos mezclar todo de una manera fácil y que las cosas surjan. No las tengamos en nuestro cerebro porque al final es un guío, ¿vale? Yo, por ejemplo, os hablaremos después de un curso de UX. Este webinar es el capítulo 2 de una trilogía y en el canal de YouTube de KeepCoding hay un webinar que hicimos de primeros pasos de UX. Luego tenemos este y luego tenemos un curso entero de UX que se llama La fuerza de la UX. Esto, por ejemplo, yo cuando empecé a analizar todos los conceptos que quería enseñaros, pues empecé a apuntarlos y a través de un mapa mental fui relacionándolos porque si no yo me volvía loco, ¿no? Pues esto es todo, por ejemplo, lo que ataca, digamos, todo este curso del que luego os hablaremos. En el fondo estamos creando las piezas de un puzzle. Contamos las piezas de una manera coherente, pero primero debemos tener todas esas piezas. Eso es muy importante. Y entonces, combinándolo con que tenemos que respetar las necesidades del cliente porque al fin y al cabo un proyecto lo que quieres vender o lo que quieres tener unas visitas o lo que quieres tener una utilidad. Es decir, en nuestra carrera profesional pocas veces nos encontramos con proyectos que sean por algo de arte, ¿no? Siempre el cliente quiere algo, siempre nosotros queremos algo, ¿no? Junto con la finalidad del proyecto, cuando juntamos esos, cuando construimos realmente un proyecto con unas bases sólidas, con unos pilares que realmente ese edificio, que es nuestro proyecto, puede aguantar fuerte. Porque tu idea inicial, esa que tienes en la cabeza, necesita evolucionar. Por eso es indispensable concretar, analizar, recopilar y bocetar. Si empezamos con una fase temprana de desarrollo del proyecto, si no tenemos toda la información, va a haber muchísimas correcciones. Va a haber una evolución y vamos a ver que es indispensable actuar de manera rápida. Yo muchas veces, cuando damos el bootcamp, me doy cuenta que no se entiende muy bien la fase del diseño antes de la programación. ¿Por qué es imprescindible diseñar tanto? ¿Por qué tiene que estar validado por el cliente? ¿Por qué tiene que haber un boceto inicial para que el desarrollador trabaje menos? Al final es una cadena de trabajo. Cuanto más temprano sea todo y menos trabajo, no nos llegue a corregirlo, menos estamos trabajando. Ahora, imaginaros que tenéis una aplicación absolutamente desarrollada y el cliente os lo cambia el modo. Oye, pues es mucho más fácil que lo cambio yo como diseñador, ¿verdad? Mucho más fácil que... Y a veces hay correcciones que dices, espera, es que ni te lo voy a hacer. Primero te voy a hacer un boceto, fácil, rápido, te lo mando. ¿Va por ahí el tema? Sí, sí, va por ahí. Y así, conforme más se complica el proyecto, que es en la fase de desarrollo, va a estar todo mucho más claro y el desarrollador tiene que trabajar menos. Por eso se hacen los wireframes de navegación. Por ejemplo, aquí veis, no hace falta que sean obras de arte. No hace falta, para nada. Porque la idea es ir evolucionándolo. Abajo tenemos lo que sería un wireframe bastante trabajado, lo que me pasó a ese cliente. Pero si veis, coincide totalmente con lo que es el look and feel final de la aplicación de Netflix. ¿Vale? Todo está, más o menos, más o menos, todo está muy pensado. ¿Por qué? Porque el boceto este que tenemos abajo está súper machacado ya. O sea, lo hemos contrastado mil y una veces. Aquí un detalle de lo que comentábamos. Más detalles. Y así, haciendo eso, evitaremos la temida frase del cliente, que es, Ah, yo pensaba que, y esa es, porque es muy difícil hacer un presupuesto que te limite en absolutamente el 100% de la funcionalidad y del trabajo que tienes que hacer en el proyecto. Así que, esta es la manera de evitar malentendidos con el cliente. Bien. Vamos rápido, que nos queda menos. Cuatro. No pensar en el cerebro. Esto es importante. En el cerebro. Os voy a contar una cosa personal mía. Yo tengo una patología en la vista, y mira que manda narices porque soy diseñador, que se llama falta de estereopsias. Eso quiere decir que mi vista no ve en 3D. Yo cuando veo una película en tres dimensiones, yo no la veo en tres dimensiones. Yo la veo bien, pero la veo plana. Digamos que esto que veis ahora en vuestras pantallas es una foto, perdón, de algo similar a lo que debéis tener vosotros delante, vuestro ordenador, vuestra mesa, etc. Pero vosotros lo estáis viendo en 3D. Vuestros ojos le están dando ya directamente una información al cerebro y el cerebro ya sabe las profundidades de las cosas. Ya sabe que la taza estaría más cerca que el monigote que tenemos detrás o tal. Yo no, yo lo veo así, yo lo veo como esta fotografía. Plano, plano. ¿Por qué os cuento eso? Porque aquí lo interesante es que durante los tres primeros meses de vida de alguien que tiene este problema, el cerebro se desarrolla de una manera distinta a alguien que no lo tiene. Yo ahora, yo puedo hacer una vida normal. ¿Qué es lo que pasa con mi cerebro? Mi vista percibe algo clara. Va a mi cerebro. Mi cerebro analiza esa imagen y analiza referencias. Y entonces, de ahí, todo va a mi sistema motriz. Entonces, yo puedo coger esa taza. Yo tardo nada, poquísimo más. O sea, sería imperceptible. Excepto, por ejemplo, yo soy un patán jugando al tenis. O sea, yo soy de esos de veo la pelota, veo la pelota, cojo la raqueta, con todas mis fuerzas, con una cara épica de, guau, menudo punto voy a meter a gozasca. Y la pelota está bajo metro. Porque necesito una capacidad de respuesta un poquito mayor. Esto os lo cuento para que veáis lo importante que es el cerebro. Y lo importante que es la capacidad de respuesta y el tiempo de respuesta. En UX hay una cosa que creo que es muy importante que se llama el reconocimiento cognitivo. El reconocimiento cognitivo es todo aquello que tiene adquirido nuestro cerebro a través de todas las percepciones que hemos tenido en nuestra vida. Ya sea educativas, ya sea sociales. Ejemplo fácil. ¿Por qué sabes que el fuego quema? ¿Por qué sabéis cuando estáis cocinando que no debes tocar la sartén? ¿Por qué sabes que cuando abres el horno acabando de cocinar algo no lo debes coger? No es tanto un tema de temperatura. Es un tema de que alguna vez os habéis quemado. Y vuestro cerebro ya dice no. Por ahí no. Porque el reconocimiento cognitivo es aprovecharnos del reconocimiento cognitivo y es utilizar todo lo aprendido de manera natural y social para estimular el cerebro en beneficio del usuario. Ahí nos podríamos extender muchísimo. Muchísimo y es un tema que me encanta. Pero es lo que os decía. El rojo se asocia a calor. El rojo se asocia a negatividad o acción en una aplicación, por ejemplo. Una acción destructiva, borrar algo, es mejor que sea un color rojo, por ejemplo. De la misma manera que podemos establecer unos ejes en el positivo y en el negativo. Es decir, en diseño, si nosotros establecemos un logotipo o una línea que vaya hacia arriba, de aquí hacia arriba expresa positividad. Si es de aquí hacia abajo expresa negatividad. En una aplicación, cuando tenemos una acción principal, siempre está a la izquierda. La acción secundaria está a la derecha. Fijaros, hacen la prueba siempre. Aceptar siempre está aquí. Cancelar siempre está aquí. ¿Vale? Estamos utilizando el reconocimiento cognitivo al fin y al cabo para que no tengamos que pensar, para que lo hagamos directamente. Y esas nanomilésimas de segundo que no nos planteamos nunca que existen, nos ayudan a mejorar nuestro proyecto. Punto 5. No pensar con el cerebro. Esta es igual de las más evidentes y vamos a ver a partir de ahora cosas divertidas. Como, por ejemplo, a ver quién es el guapo que se va al piso 19 en este ascensor sin equivocarse. ¿Qué es el de la izquierda? ¿El simbolito de la izquierda o es el simbolito de la derecha? Y aquí, o sea, no hace falta... Aquí tenemos como un cacao mental que no veas de botones, ¿no? No hace falta. Nos podemos ir a algo más sencillo. ¿Cuál es el que sube y cuál es el que baja, no? Claro, depende de cómo lo minemos. Oye, espérate. Claro, no lo tengo muy claro. Aquí otro caso de flechitas. Es que con las flechitas eso da mucho juego. Realmente. Pero aquí tenemos otros yéndonos ya más a lo divertido, ¿no? No pensar, no pensar. Bueno, a ver, Dani, me estás contando cosas muy evidentes, ¿no? Para que nos veamos un poquito, pero mirad esto. Una pantalla de móvil que te dice, ¿no? El aspecto ratio de la pantalla es incorrecto para ver la web redimensión a la ventana en serio. O estás... Esto es exactamente lo que os decía. Mira, ¿estás seguro de cancelar este pedido? Selecciona OK para cancelarlo. Selecciona Cancelar para no continuar con la cancelación. Y fijaros, el OK está en la derecha, ¿vale? O se trata de evitar cosas que nuestro cerebro tenga el punto ese de espera un momento. Ahora, por aquí entro, por aquí salgo, ¿qué pasa? ¿Vale? Se trata siempre de evitar eso. Es algo muy evidente, pero muchas veces no caemos en eso. Bien, la 6. Aquí no vamos a... No vamos a... Extendernos mucho. Esto es algo... Perdón, es que le pongo un poco de agua. Esto es algo que creo que nos ha pasado a todos. Empezar sin contenidos un proyecto. Eso sí que para mí es lo peor. A mí, eso me produce ardores de estómago y cacaos mentales varios. Si os fijáis, todo esto que os decía de bocetar, de analizar, de recopilar y tal, en el fondo es una manera de evitar horas extra. Yo cuando dejé de trabajar para empresas y empecé a trabajar como freelance y durante los años aprendí que el que mando soy yo, me di cuenta de las horas perdidas de mi vida que había tenido en horas extra. Y que esas horas extra eran causa de la desorganización y de hacer trabajo cuando no toca. Ojalá eso se pudiera evitar siempre. No he encontrado la clave para evitarlo al 100%, ¿no? Pero una muy importante es no se puede empezar sin contenidos. Viéndonos al ejemplo que teníamos antes, si no tenemos los contenidos, estamos haciendo un puzzle con esto. O sea, nada. La cantidad de esfuerzos que tenemos que hacer para crear algo desde cero es mucho, mucho, mucho mayor. Y lo peor, induce mucho más a error o a una solución errónea que si para empezar ya tenemos todas las piezas del puzzle, ¿no? Y esto se divide en dos. O sea, no quiere decir no voy a empezar nada hasta que el cliente no me haya pasado todos los contenidos. Ojo, en una fase inicial nosotros debemos especificar qué tipo de contenidos va a tener nuestra plataforma, aplicación, website, ¿vale? Y ya más adelante en el proyecto, sobre todo cuando se va a empezar la fase de diseño, sí que se necesitan unos contenidos reales. ¿Por qué el tipo de contenidos? Porque nos podríamos encontrar que el cliente dice, pues quiero un proyecto sencillito. Esa es otra fase clásica de los clientes. Quiero algo sencillito, madre mía. Quiero algo que pueda poner vídeo alojado en el servidor. Muy bien. Y entonces, al cabo de tres meses, cuando ya el proyecto está muy avanzado, el cliente te puede dar los vídeos a una resolución SDA, 720p, te los puede dar en vídeo HD, o es que igual dice, no, mira, es que todos los vídeos son en 4K HDR absolutamente enormes y con un peso que necesitas una infraestructura casi de Netflix. ¿Qué pasa? El diseño de nuestro proyecto puede variar o no variar, pero las decisiones técnicas que son la base de ese proyecto nos la definen el tipo de contenidos que tengamos. Yo no puedo decidir qué tipo de servidor cojo. Yo no sé si va a haber vídeo, si va a haber audio, si no va a haber ningún tipo de vídeo, si va a ser una web que va a tener que soportar 100.000 visitas en un momento o no, no puedo escoger un servidor. Pero además, yo no puedo escoger el tipo de tecnología óptima, mejor, que sea más efectiva, más sostenible para ese proyecto si yo no tengo esa información. Y ya luego, cierto es que el tipo de interfaz puede ser muy distinto. Una vez más, estamos intentando evitar trabajar de gas. Número 7. No cuidar los contenidos. Y cuando me refiero a cuidar el contenido, me refiero tanto en el fondo como en la forma. Cuando nos vamos a la forma, esto es real. Hace dos fines de semana, estaba yo según Cocinitas y tenía unas gambas que compré y tenía una botella de vermouth. Y dije, tiene que haber algo ahí. Ahí podemos hacer algo, ¿no? Y, de hecho, os lo recomiendo. Me encontré una receta que me podéis... Creo que tenéis link de mi Instagram, me podéis preguntar y os chupáis los dedos. Y me encontré con esta maravilla. A ver quién es el guapo que se lee toda la receta entera, porque además, o sea, no voy a leer todo esto. Aquí ya empieza la receta. Vamos a ella. Así que no nos ha explicado nada. Y aquí yo ya tengo dolor de cabeza de leer esto. Mirad, es que es absolutamente ilegible. Un contenido bien estructurado causa que los usuarios invierdan mejor su tiempo en nuestro sitio web o aplicación. De esta manera, además de conseguir una mejor experiencia de usuario, el mensaje que estamos aportando toma mayor relevancia e impacto. Por otro lado, debemos tener algo muy claro. La gente no lee. Eso es algo que tenemos que entender. Facilitando la elegibilidad, conseguimos que el usuario lea de forma más rápida. Con lo que es más probable que lea todo el artículo, o al menos, oye, una mayor parte. Lleguen más lejos, ¿no? Todo ese lejos que consigamos es el beneficio de nuestra experiencia de usuario y al final es el beneficio de que tengamos una mejor audiencia, unas mejores ventas y el usuario esté más contento. Así que invierte un poquito de tiempo más en los estilos de texto de tu proyecto. Eso es un problema que veo cuando damos clases en el bootcamp, que suelo ver. Todos los textos son como muy planos. Fijaros aquí. Esto no cuesta leer. No cuesta leer, ¿por qué? Porque tenemos un titular con una tipografía en negrita, en este caso una helvética, grande, a un tamaño. Tenemos un subtítulo, tenemos un texto plano que tiene un cuerpo, este ya no es negrita, y además yo estoy marcando. A mí me gusta mucho en los textos facilitar. Yo no sé vosotros, cuando era estudiante, en los exámenes siempre subrayaban, ¿no? Con el fosforito, lo que me parecía importante. Así de una página, podía leer frases salteadas y sabía de que iba todo, ¿no? Yo es una técnica que utilizo mucho, ¿vale? Entonces, sobre todo, invertid un poquito de tiempo en los estilos de texto. Luego está el tema del contraste, que es el ejemplo de las gambas de Vermouth. ¿Esto es legible? ¿Esto es legible? ¿Esto es legible? Esto ya no. Estamos jugando, os voy a enseñar varios ejemplos jugando, con los colores corporativos de KeepCoding, que son este naranja de aquí, tenemos un naranja secundario, y tenemos el gris oscuro, ¿vale? ¿Vale? Estamos trabajando con gris oscuro sobre blanco, ¿bien? ¿Esto es legible? ¿Esto cuesta un poquito más? ¿Esto ya nos cuesta bastante? Pero lo que tenemos que evitar es esto, ¿vale? Entonces tenemos que jugar con estilos de texto, tamaños, diferenciales, estructuras, y sobre todo luego trabajar los colores para que tenga un buen contraste de legibilidad. Os decía, tanto la forma como el contenido. Hay que cuidar el copywriting, en el copywriting, es la profesión que se dedica a todos los mensajes escritos que hay en una aplicación, en un sitio web, en un anuncio de publicidad, ya sea online, offline, etcétera. ¿Vale? El copywriting es tan importante como que este ejemplo que os he dicho antes, que parecía una tontería, solo con un cambio de texto se podría mínimamente solucionar. Aquí ponemos un acceso a lo que sea y cambiamos el texto, lo tenemos solucionado. Esto sería otro ejemplo de copywriting. Lo podríamos, solo cambiando, posición de botones y explicándolo bien, o sea, el botón primero sería no continuar con el pedido, no que yo cancelar. Cambiamos el texto para que veáis un poco la fuerza que puede llegar a tener el copywriting. Luego tenemos que ser lógicos con los contenidos. ¿Esto es real? ¿Esto es la web de Ryanair? ¿Esto es un caso muy popular con lo que supongo que ya lo han cambiado? Pero es muy poco o no. Por una cosa que os contaré. Tú haces la reserva y dices, vale, el seguro y entonces lo barato es que no te aseguren, ¿no? Que no tengas un seguro de cancelación. Mirad lo que hacen. Te lo esconden aquí. Esto es absolutamente ilógico. Pero en este caso yo creo, no sé, no, es verdad que Ryanair es una empresa que mira por el bien de los usuarios y no por su beneficio. Perdón, me había equivocado. Estoy convencido que esto está aquí. Porque no han premeditado, porque han jugado con el reconocimiento cognitivo, han jugado con la elegibilidad, han jugado con el... Voy a ir directamente a mi país. ¿Vale? De hecho, fijaros, es que los principales están aquí y luego la opción. ¿Vale? Y a través del contenido tenemos que facilitar la vida al usuario y reducir las acciones de usuario. Esto es un ejemplo de la plataforma de Hulu. Te vas a cuenta y te dice, por favor, vete a la web. ¿Vale? Vete a la web o me primero, no es muy lógico que en una aplicación viera la web, pero bueno, ponme un botón aquí o explícame mejor a través del contenido. Hay que cuidar el contenido siempre. Y a través de los formularios, los formularios darían como para tres webinars, pero lo que no podemos hacer son locurillas de estas, ¿vale? De que tengas que poner todos los números y te cueste la vida, ¿vale? Bien, vamos. Voy a empezar a ir a speedy González porque si así nos acaba el tiempo. Ocho, explica demasiado. Ejemplo, claro. Usa estas flechas para navegar. Dale al botón de no sé qué. Si debes explicar demasiado es que estás haciendo algo malo. Y eso, ahí tenemos que ser honestos y cuando hacemos una aplicación, por ejemplo, hay lo que es el onboarding y esas pantallitas iniciales que te salen cuando te instalan la aplicación. Si hay más de tres, pues, a ver, en el caso que sea una aplicación muy compleja, o sea, la aplicación de Photoshop, por ejemplo, para iPad, pues evidentemente deberá tener un buen tutorial, ¿no? Pero tenemos que aspirar a... Realmente tenemos que aspirar a no explicar nada. A no tener que explicar absolutamente nada. ¿Vale? Porque si no, repito, es que lo estamos haciendo mal. ¿Vale? Por ejemplo, más casos de estos son muy tontos, pero ok, clic, ok, tú, ok. Aquí no hace falta. Vale. Entonces, nueve, no pensar en las zonas de pantalla. Cuando hablamos sobre todo de aplicaciones móviles, pero también lo podríamos hacer para sitios web que están planteados para mobile first, para que tengan un uso intensivo a través de móvil, ¿no? Aquí tenemos unas zonas de pantalla que son, ya están estudiadas, lo podéis probar vosotros con vuestro teléfono. Del verde al rojo, esto es como un segáfono. Lo más fácil, podéis coger a una enceter, a un ejemplo, coge vuestro móvil y veis dónde llegan vuestros dedos. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, con la mano izquierda que sería la gran mayoría. Aquí tenemos la mano derecha, ¿vale? Que sería, normalmente se tiende a pecarnos de pensar solo en la mano izquierda, pero tenemos que, al final, pensar que hay un uso común para las dos manos. ¿Vale? Y tenemos que pensar también dónde se va a utilizar nuestra app o web. No es lo mismo una web o aplicación de consulta que nosotros podamos mirar tranquilamente en nuestra casa que sea totalmente estacionario, pero que es más de uso de sofá para que nos entendamos que una que utilizas en la calle. ¿Cuántas veces os habéis estado a punto de comer una farola? Porque la aplicación que estabais utilizando de música o de Google Maps o de... No, Google Maps sería un mal ejemplo porque está muy bien pensada. ¿Por qué es eso? Porque en vez de esa nanomilésima de segundo que os estaba hablando antes hemos necesitado un segundo para encontrar el botón. Esa es la clave. La clave es utilizar el reconocimiento cognitivo mezclado con las zonas de pantalla y facilitar siempre el uso. Yo, por ejemplo, un ejemplo práctico, esto es una aplicación que hemos hecho con un desarrollador hace muy poquito. Es una aplicación que es un contenido de un contenedor de archivos que quiero quitarme de calerías de imagen, de archivos de la nube. ¿No os ha pasado nunca cuando os viene vuestra madre? Ah, estuviste el fin de semana con los primos. A ver, enséñame qué guapa está la niña, esa bebé de cuatro meses, hermosa, y que quieres enseñar la foto. Te dice, mira, mamá, saca la fototeca y enseñas y hay 20 fotos tuyas en el podio de una discoteca sujetando un cubata, haciendo un tonto, ¿no? Y dices, ahí va, pues un poco tanto para esto, también para archivos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, oye, vamos a pensar en legibilidad, en contraste y en que lo va a utilizar todo el mundo, tanto diestros como furgos. ¿Qué hicimos? Si veis, aquí tenemos el botón de acción principal y aquí tenemos, os dais cuenta que está en otro sitio y os dais cuenta que aquí tenemos una, dos, tres columnas, aquí tenemos cuatro y tienen distintos tamaños. ¿Por qué? Nosotros hicimos unos ajustes en apariencia en el que tú puedes escoger si tiene dos, tres, cuatro columnas, luego tenemos, podemos escoger el modo oscuro o claro que podemos tenerlo en automático y la posición del botón de añadir y entonces yo puedo hacer hasta, si multiplicamos, creo, no sé si eran 18 o 20 y pico opciones que tenemos. Así que yo puedo tener esto absolutamente adaptado a mí porque a mí me gusta y yo le doy un uso de imágenes y quiero verlas grandes como alguien que lo necesita más. Yo, por ejemplo, tengo este, el de cuatro columnas, ¿vale? Con el botón en medio porque en mí es más cómodo, pero también puedes elegir esta. Esto es, ya os digo un ejemplo, es el Tior Content que es una aplicación que acabo de salir del horno ya. Bien, 10, ya acabamos. No pensar en los hotspots y hice más táctiles. Esto es mi Instagram porque es que en Instagram a mí hay una cosa que me, yo soy un cabezón y si hay dos maneras de utilizar algo, me he acostumbrado a una, el reconocimiento cognitivo y luego hay que pensar también que los usuarios a la leche cuando tienen y yo me incluyo. Hay una cosa de Instagram que me hace mucha gracia, también ya os he dicho que tenéis el limporal, que tengo otros proyectos, ilustraciones, en este caso, una para el 8 de mayo. ¿Qué pasa con Instagram? A mí me da mucha rabia el tema este de le gusta, siempre le doy, le gusta y quiero ver todos, todas las personas, ¿no? Y entonces me voy solo a un perfil y tal. No sé si os ha pasado. Claro, es como muy pequeño, ¿no? El dedo, como mira que yo no soy de manos grandes, pero el dedo como que se me va a los otros sitios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo para que veáis además que aquí tenemos el le gusta, luego el 450 personas más, ¿vale? Tenemos el usuario principal, pero además es que esta acción incluso puede tener como dos líneas, ¿no? Que sí, que yo pinchando aquí, pinchando aquí me voy al mismo sitio, pero es como un poco extraño, ¿no? Porque es esto, esto es otra ilustración, porque tenemos, si os fijáis, aquí han ordenado muy bien por reconocimiento también incluso argumentivo lo que quieren que haga el usuario. El usuario lo que quieren, es que utilice esta zona de aquí, el usuario. Quieren que la gente haga la ex y que vea fotos de una manera muy clara, le dan el mayor protagonismo. Y luego, fijaros los tamaños que tienen las acciones, los tamaños y cómo respiran. O sea, la zona esta de la esjusta que os digo, no es un problema del tamaño que tenga el texto, es de cómo respiran, es de la separación de los otros elementos, porque este elemento de aquí también es muy pequeño, pero todo este espacio que tenemos por aquí, todo este espacio por aquí, y yo no tengo aquí un elemento clicable para confundirme con este. ¿Vale? Así que es mucho más fácil darle a esto o darle a esto que darle, por ejemplo, a este de aquí en medio. Sería mucho más fácil darle al avioncito de mensaje que al de comentario. ¿Vale? Y este lo olvidamos porque realmente es el principal que es este. ¿Y todo esto por qué? Porque debemos, sobre todo, si nos dedicamos a aplicación móvil. Tenemos que tener muy claro que tanto Google como Apple en sus guidelines dicen que el tamaño mínimo para un elemento táctil, interactivo, ¿se entiende? Para que nos entendamos, aunque no tenga la forma de un botón, un botón, o sea, un hotspot es algo que llamamos un botón transparente. ¿Vale? Tiene que ser mínimo de 44 píxeles. Ese es el tamaño en el mínimo para que el dedo pueda darle sin que haya problemas de intervención con otros elementos. Y encima los tenemos que espaciar. ¿Vale? Aquí veis, por ejemplo, veis, esto sería un hotspot. Nosotros visualmente en la aplicación vemos el cero y el más, ¿no? O el icono del K-pad. Sí, pero nosotros tenemos que pensar en toda esta zona común. Yo, esto no puede ser menor a 44. Siempre hay casos en los que lo necesitaremos, pero la regla básica es esa. Y ya acabamos. Once. He añadido un once. He mentido. No hay diez. He añadido un monustral. No he seguido un proceso. Muchas de estas cosas que os he enseñado son prácticas, pero muchas otras son teóricas. Todas estas teorías están recogidas. Yo no me las he inventado. Ya existen unos procesos establecidos para eso. Porque si hablamos de UX, la UX trata en su base de coger un problema, definir ese problema y darle una solución. En distintas fases, cuando tenemos el problema tenemos que analizarlo y entenderlo. Tenemos que sintetizarlo y definirlo. Ya lo hemos definido. ¿Cuál es el problema? Lo tenemos claro. Tenemos que idear la solución, conceptualizarla, encontrar cómo solucionamos esto. Tenemos que implementarlo y tenemos que testearlo con nuestros usuarios. Y si esto no tiene el resultado óptimo, nos encontramos otro problema. Así que tenemos que volver a analizar. Son fases muy establecidas que siguen un guión. Tanto guión como que alguien que se llama Jesse James Garrett que fue, para que veáis que es importante, la persona que le puso el nombre a la tecnología Ajax, hizo un guión, un esquema que se llama Diagrama de Garrett en el que se basa toda la experiencia de Swadding. Y es un guión que no falla. O sea, que empieza por definir una estrategia, enfocar esa estrategia, estructurarla, hacer un esquema de ella y luego ya nos dedicamos al diseño visual de la superficie. Y con todos estos elementos de aquí que no vamos a desarrollar porque es que da para muchas horas. De hecho, este es el tronco, este es el elemento troncal del curso que os he comentado antes de la fuerza de la UX. Este es el guión principal. Hablamos de todas esas fases, de cómo podemos enfocarlas tanto a nivel de trabajo directo como de conceptualización, como de organización, etcétera, hablamos, a nivel muy extenso de eso. Y poco más. Daros las gracias. Espero que os haya sido ameno, espero que os haya sido útil y os espero, como os comentaba, en el Full Stack Mobile de Budka y ahora con Jessica seguro que comentaremos en este curso de la fuerza de la UX. Y sin más, Jessica. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, sería el espacio para, si alguien tiene alguna pregunta, como comentaba Dani, el día de mañana vamos a estar lanzando el curso, van a poder ver en nuestro canal de YouTube alguno de los, la introducción del curso está subida gratuita, son algunos poquitos videos del principio como para que puedan ver un poco la dinámica y el contenido. En los enlaces de YouTube también van a encontrar un cupón de descuento, actualmente el curso tiene un costo de 29 euros masivas y en el lanzamiento del día de mañana, que ya está disponible en YouTube, van a encontrar en la caja del video un cupón de descuento del 20%. La verdad que estamos muy contentos en KeepCoding con el trabajo que ha hecho Dani con el curso, creemos que le van a poder sacar mucho provecho y bueno, me parece que si tienen alguna duda, consulta, nada, la pueden ir colocando en el chat y vamos a dedicar unos minutitos a responderlas. No sé si puedes leer el... ¿Tienes acceso al chat, Dani? Ah, sí. Hay una pregunta de Arturo. Pues si me... ¿Puedes ir cantándolas porque la verdad es que estoy teniendo el programa? Dice Arturo, ahora mismo estoy lidiando con un cliente que exige hacer el logo más grande. ¿Cómo puedo presentar un argumento para disuadirlo o convencerlo de no hacer tal cosa? Vale. De hecho, estaría guay si pudieras activar el audio. Sí. Porque te voy a hacer una pregunta. Más grande, ¿dónde? A ver, Arturo, te estaría habilitando el audio. No sé si tienes micrófono. Voy a iniciar el audio. Ahí estoy, ¿me escuchan? Sí. Hola, sí, perfectamente. Hola, Dani, bien. Ahorita tengo la lucha de estar con un cliente que está convencido de que el logo en el landing de su página debe ser enorme, debe ser grande, debe notarse mucho. Yo le digo que incluso como tendencia de diseño está como muy fuera de tendencia, aparte de que su logo es terrible porque está lleno de efectos y como es un logo que ella tiene registrado y todo, no desea cambiarlo ahora. Emerger es un logo que tiene colores en degradado, instrucción en 3D, sombras, está terrible. es un logo más pequeño. Sí, entiendo la tipología de un cliente. A ver, yo en ese caso utilizaría la psicología inversa. jugar más con los copies, con el texto que tiene, con el contenido que tiene la web y decirle, a ver, ¿tu cliente realmente qué quiere ver? ¿Tu cliente quiere ver tu logo? ¿No? ¿Tu cliente quiere ver que haces algo que le va a servir y entonces llamarte? Pero, a ver, el logo es lo de menos, que le importa mucho más tu teléfono o tu email. Yo escogería, claro, tú se lo estás presentando supongo en el diseño en JPG ¿no? No, ya le estoy presentando en un prototipo. Ah, vale, en un prototipo. ¿Y él lo suele ver en ordenador o en móvil? Lo ve en ordenador. Vale, prueba a enseñarle la pantalla de móvil. ¿Cómo, perdón? Prueba a enseñarle la pantalla de móvil porque seguramente lo que pasará es que cogerá, lo tengo aquí, para, para, ejemplifiquemos, ¿vale? Bueno, aquí tengo todas las notificaciones, lo que le pasará es que solo verás el logo, no verás nada más. ¿Vale? Entonces, se trata de decirle, oye, mira, es que a ver, la gente no baja de la primera pantalla si no ve nada interesante. Si solo ve un logotipo, la gente no va a bajar, vas a perder la audiencia, y con lo que vas a tener, vas a perder ventas y tal. Tiene que salir como mínimo, como mínimo, como mínimo, todo el texto completo de lo que tú haces. Si no, no sirve de nada. O sea, de verdad, es que no sirve de nada, es que para eso le haces una página, un heroising con su logo y adiós. Claro, le puedes decir, oye, es que estás presumiendo que la gente viendo tu logo ya sabe perfectamente lo que haces. Entonces jugaría un poquito por ahí. Jugaría por el beneficio que puede tener que a primer vistazo en esa primera pantalla salgan los elementos para que la gente sepa lo que ellos hacen. Porque hay muchos clientes de, es que mi logotipo es guapísimo y yo quiero mi logotipo. Vale, genial, a la gente no le importa un X por la palabra que tú quieras, ¿no? Vale, vale. ¿Cómo jugaría con eso? En la primera pantalla, es que es verdad, os he dicho que la gente no lee, pero es que la gente no va a dejar en la pantalla. Entonces, sí, pero está comprobadísimo. O sea, si tú lo, en la pantalla inicial no tienes lo importante, no va a servir de nada. Yo intentaría por ahí. Vale. No sé si te sirve de ayuda. Sí, claro, me sirve mucho. Muchas gracias. De nada, a ti. Vale, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta sobre los temas que estuvo desarrollando Dani en el webinar? ¿Alguna pregunta tiene que haber? O has sido muy claro, Dani, quizás. Me voy a poner triste si no preguntáis nada. O sea, no nos ha gustado nada. Bien, una pregunta, Iván. ¿Alguna sugerencia de aplicación para hacer bocetos web? Para hacer bocetos web, a ver, nosotros, sí, lo que utilizamos en KeepCoding, la herramienta que enseñamos es Sketch. No sé si te refieres a algo menos elaborado que Sketch. Hay gente que utiliza Balsamic Mokab, por ejemplo, que además tiene versión online. Si quieres hacer algo de diseño que sea versátil, que puedes luego trabajar, que puedas sacar a Sets y tal, te recomiendo Sketch. Hay competidores, está Figma, está InVision, hay muchos, pero al final si tú te dedicas a aprender la herramienta más común de la industria, es la que más te servirá en tu currículum luego. A mí hay otras opciones de aplicaciones que podría usar, pero realmente cuando me vienen los clientes me dicen lo quiero en Sketch, quiero que lo trabajes en Sketch, entonces yo te recomiendo Sketch o incluso si no quisieras gastar, no es un programa claro, pero no quisieras gastar de eso, hay un programa de Adobe que es la competencia de Sketch que se llama XD, que es gratuito por el momento y puedes hacer más o menos lo mismo. Lo interesante de estos es que no es solo ya de diseño, sino que puedes prototipar, tú puedes poner tener una vista de inicio y decirle cuando le des a este botón quiero que vayas a la vista de usuarios y en la vista de usuarios cuando le des al botón de atrás me vuelve atrás y eso es súper útil porque luego te vas al cliente, esto lo puedes alojar online sin coste, en el caso de XD, en Sketch hay un trial, hay una prueba de un mes y es súper útil porque vas a la reunión o le enseñas vía web y sabe lo que hacen los botones que eso ayuda mucho a los clientes sobre todo en las aplicaciones. La web es como más secuencial, ¿sabes? Inicio, quiénes somos, servicios, desplegable de servicios y contacto. Las aplicaciones es, bueno, pero este botón me lleva aquí pero no lo veo claro. Entonces, creo que son las aplicaciones que estás buscando. Vale, gracias y luego tenemos una pregunta, bueno, María ha preguntado si la grabación la subiremos, si subiremos la grabación del webinar, mañana va a estar cargada online en YouTube y en la plataforma y luego tenemos recomendaciones para un buen porfolio de UX. Recomendaciones para un buen porfolio de UX en el sentido de cómo enseñarlo, o sea, el soporte del porfolio cuando ya tienes unos trabajos o de cómo hacerlo. A ver, ¿cómo hacerlo? Vale, ¿cómo hacerlo? A ver, yo no sé si es tu caso, yo aquí hay una cosa que a mí me ha servido mucho que es, claro, cuando trabajas para clientes primero está que tienes que conseguir una experiencia y una cantidad de trabajos, luego está que esos trabajos sean enseñables, ya sea por confidencialidad, muchas veces yo he trabajado para agencias que digo, oye, eso no lo puedo poner en mi porfolio porque se van a molestar, pero hay muchos trabajos que al final son para pagarnos las facturas, ¿vale? Entonces, yo lo que suelo hacer es invierto mi tiempo libre en inventarme clientes, o sea, yo en mi Instagram, por ejemplo, tengo uno que habla de refrescos, que hay Coca-Cola, Red Bull, etcétera, etcétera, y eso me lo he inventado, yo no he trabajado para Coca-Cola o para Red Bull, pero he dicho, oye, voy a coger un producto guay, es como hay muchos, muchos, en Instagram hay mucha movida de esta, de diseñadores que se inventan y se inventan con productos chulos, o sea, me cojo unas zapatillas las 6 Max, no sé qué, no sé cuántos, y hago un diseño chulo con eso, porque, claro, puedes tener un cliente que te haga hacer una aplicación o una web sobre datas de conserva de atún y puedes hacer algo guapo, no te digo que no, pero claro, no luce en un proyecto, en un portfolio, perdón, y luego eso, ya con expresarlo, a ver, está el lado web, yo por ejemplo tengo en web, luego hay plataformas sociales, como Dribble, Vihans, etcétera, a mí lo que me sirve mucho y he visto en las reuniones Instagram, Instagram más que nada porque es una cosa que todos los clientes tienen, te puedes ir a una reunión o un networking y haces, mira, este es mi, lo voy a hacer en directo, ¿no? A ver, no voy a poner el personal, tampoco es plan, pero dices, mira, a ver, este es mi trabajo, pum, súper rápido, ¿vale? O si no, puedes hacer la Instagram, ¿no? Entonces, súper importante también invierte el tiempo en hacer vídeos, ¿vale? En presentar las cositas con vídeos, a ver si tengo alguno, esto por ejemplo son campañas de banners, de esos banners que molestan tanto, ¿vale? Pues te lo grabas, te lo haces en vídeo, cuando hay animación es muy bueno y además el vídeo impacta mucho, ¿vale? No sé si tienes alguna duda más al respecto, desarrolla y yo te respondo lo que tú quieras. Vale, apuesto, muchas gracias, era justo lo que quería saber. Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Existe la tipografía perfecta que sirva para todo web, móvil, escritorio? Pregunta Iván. Gracias Iván por una pregunta tan sencilla. A ver, la Comic Sans no es, eso seguro. No, a ver, te encontrarás normalmente los diseñadores te dirán el Bética es como un mito, el Bética es la que hemos utilizado en la sección que habéis visto, es como un mito, un mito, ¿no? ¿Qué pasa? Me gusta mucho la pregunta porque antes todos los soportes eran offline, o sea, eran impresos, ¿no? Y lo que era pantalla, ha habido un antes y un después desde, bueno, iPhone, Android también lo sacó, pero cuando sacaban el iPhone 4 las pantallas retinas. La pantalla retina lo bueno que tiene es que tiene una calidad que lo que afecta es a la tipografía. De hecho, el diseño móvil ha cambiado a tipografías muchísimo más finas y el diseño de cualquier cosa para ordenador o digital, tipografías mucho más finas porque son mucho más legibles en una pantalla es casi como papel, ¿no? El papel, tú imprimes en papel a 300 puntos por pulgada, una pantalla normal sin ser retina o HDPE son 72 puntos por pulgada que es la densidad que tiene y una retina y una retina me parece que son 230 o 246 porque cambia por el terminal. No me enrollo, voy a eso porque tanto la robot que utiliza Android como la San Francisco que utiliza Apple ya están hechas para mejorar la legibilidad en el campo digital. De hecho, la San Francisco de Apple tiene hasta un subtipo que se llama Compact que es para el Apple Watch. No es lo mismo la demografía que te puedes encontrar aquí de sistema que la misma que te puedes encontrar aquí. ¿Vale? es un poquito esto lo damos en ambos cursos. Es un mejorar la legibilidad en tamaños pequeños. Hay una óptima. Bueno, yo utilizo mucho Roboto, yo utilizo mucho Lato, Pensance, Railway, me gusta muchísimo Railway. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hace tres o cuatro versiones de Macos cuando un hotel Apple no había creado el de San Francisco, que el de San Francisco no deja de ser una derivación de Helvética también, pusieron Helvética en Macos, una versión entera de Macos. ¿Qué pasa? Cuando tú ibas con un Mac que no tenía pantalla retina, que eso no hace tanto, es decir, hace año y dos meses se vendió un Macbooker con una pantalla de retina de 72 puntos por pulgada. Se veía fatal. Se veía fatal, no se veía nada. Así que, claro, a tu pregunta la respuesta es, combina para qué resoluciones vas a trabajar de pantalla, los tamaños que vas a trabajar y también el estilo. O sea, yo tampoco soy muy fan de que todas las aplicaciones sean iguales, todas las webs sean iguales. Si quieres tener una buena guía para empezar un proyecto, mírate, googlea, en inglés sí puede ser mejor, pero las mejores combinaciones de google web forks y verás que siempre te combina algunas cosas más creativas para titulares y algunas cosas más legibles para texto plan. Yo como siempre no sé si te he respondido o si tienes alguna pregunta. Vale, muchas gracias, dice. ¿Alguien con alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Alguien? Bien, bueno, les recuerdo que, como decía antes, va a estar subido el webinar a YouTube y a la plataforma y ya pueden encontrar un playlist con la introducción del curso de Dani, que a partir de mañana va a estar disponible y en venta con un lanzamiento de un 20% de descuento. Gracias a todos por haber venido y haber participado de otro webinar de KeepCoding. Gracias Dani por la presentación y nos vemos la semana que viene en otras presentaciones. Hasta luego. Vale, hasta luego.